lleváis tiempo preguntándonos cómo nos podéis ayudar para que power art siga subsistiendo y nos hemos resistido a pediros dinero directamente a través de patreon o estas plataformas que existen de momento no lo vamos a hacer quién sabe si en el futuro nos tocará pero lo que sí vamos a hacer es presentaros nuestra primera línea de merchandising chulo que tenemos ya llevamos tiempo vendiendo camisetas por ti spring que podéis ver en la parte de abajo del vídeo pero para hacer las gorras que queríamos hacer gorras pues yo soy gorra adicto ya os habéis dado cuenta hace tiempo pues estuvimos hablando con quimoa y hemos lanzado esta serie limitada de la gorrita esta que tengo aquí para cubrir estos pelos post confinamiento que todavía no me he cortado y la podéis comprar en la página web de quimo que la vamos a dejar aquí debajo sólo hay 50 unidades es edición limitada tirada súper corta así que si la queréis tenéis que pinchar ir y comprarla ya porque no vamos a hacer más igual a ésta si se venden rápido y va todo bien haremos más pero ya no serán de la edición limitada así que ya sabéis dónde comprarlas y yo no tengo nada más que decir a ver si os veo por la calle con una de ellas y 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 Gracias por ver el video.